¡Ay! ¡Me la vas a poner en el hueso! ¡Ay! ¡Cómo estoy en el hueso! ¡No te puedas! ¿Ves porque ahí no dices que no soy rápida? ¡Quieres que sea rápida! ¡Entonces! ¡Madre! ¡Estás en vivo! ¡No! ¡No me lo vien! ¡No me lo vien! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Estoy en los ojos! ¡Ay, espérame! ¡Cuando me la vas a poner en el hueso para... ¡Horía! ¿Ya? ¡Ya, espérame! ¡No! ¡Está malo! ¡Muérdele! ¡No! ¡Ay! ¡Ya la puse! ¡Mario la tienes en el hueso! ¡No! ¡No! ¡Que no lo hagas! ¡Espérame! ¡No! ¡No! ¡Es que no duele! ¿Ves? ¡No! ¡Ya! ¡No me la puso! ¡Ya! 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 ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Me echamos bien! ¡Sí! ¿Pero esa cual es igual? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya! ¡No! ¡Ay! ¡Es que no duele! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Argh! ¡Me lo puso mal! ¡Ya! No, 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 no.